¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de L.B.A. 2 Bien, en el primer episodio nos habíamos quedado aquí, justo en la puerta de la última parte de la cueva esta Donde supuestamente estaba el tralu que decía el guardián este que lo había encerrado Vamos a bajar y vamos a ver quién es ese tal tralu A ver... ¡Ah, carajo! No me acordaba que esto era tan grande Ya me había acostumbrado a los otros chiquitos Vamos a agarrar la punta de bolas mágicas, entonces no voy a hacer que se acerque mucho ¡Y la cagada, no! Vamos a esquivar usando eso, bien, no veo nada Con X hay ciertas interacciones distintas ¡Uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Lo esquivé con las justas ¡Bien! ¡Listo! Derrotamos el tralu gigante Vamos a agarrar todo lo que hay acá Entonces, nos di una llave, ¿no? Ya podemos liberar entonces al guardián del faro para que puedan arreglar el viento Vamos a ver ¡Gracias, señor Toin-sen! Estaba ensayando una nueva... Estaba ensayando una nueva obra ¿Dónde es que a las otras lule hincó el diente a mi guitarra? Además, se diría que ya había atrapado a otros antes que a mí Bueno, vuelvo al faro Porque si no, van a echarme una bronca ¡Oh, mira! Nos dio una vida Muy bien, y acá hay un esqueleto Alguien que se comía el tralu, aparentemente Bien, abrimos la puerta Rescatamos al guardián del faro Y vamos a ver ahora qué tenemos que hacer Vamos a acompañarlo hasta la salida ¡Oh! ¡Zoe! ¡Por fin, Twinsen! ¿Pero qué estás haciendo? Cuento contigo para curar a Dinofly Y en vez de eso, el señor se larga a la aventura por los subterráneos Siempre tienes que ir de héroe Por lo visto es superior a ti Bueno, Zoe Venga, te acompaño Ok, ya se calmó con decirle eso nada más ¡Oh! ¡Qué bonita animación! Bien, entonces, ¿ahora qué? Estamos... ¡Sí! Ya liberamos a guardián Entonces, Twinsen y Zoe van a caminar a su paso Porque Zoe está embarazada Si es que no, no lo tardaron Y van a ir hasta el faro Para que el mago meteo pueda ir hasta la parte de arriba del faro Y disipar todo el clima ¡Eh, Twinsen! Un monstruito ese ¿Para cuándo? Pues sí Pronto aumentará la familia Pues sí Estamos encantados Es el primero Y ya falta poco Entonces ya va a nacer Dice su hijo Lo gracioso es que el hijo nace No, no voy a decir nada Acabo de encontrarme con el guardián que volvió del faro Me han dicho que un auténtico héroe acaba de liberarlo De un monstruo voraz Eh, sí Fui yo ¡Soy yo quien lo ha liberado! ¡Bravo! Pues, bien ahora Si eso está aficionado al gran arte Vuelve al faro y verán lo que es bueno Ah, entonces ahora el mago meteo va corriendo porque quiere que lleguemos al faro rápido Para ver cómo Cómo arregla todo el clima Entonces ahorita estoy manejando a Twinsenia No podemos hacer nada No puedo cambiar de modo Y Dinofle sigue ahí herido Bueno, por lo menos voy a poder ir a conseguir una cura supongo en la otra isla Vamos a ver ¡Un cangrejo! Vamos a pisarlo No, wait, what? Lo estamos pateando Bien Ah, mira, ahí arriba ¿Se ve o no se ve? Sí, ahí están sus piernas Está el guardián y el mago meteo Vamos, vamos rápido ¡Apúrate, Zoe! La música Espero de verdad que en la carpeta de donde tengo instalado este juego Estén todos los midis o todos los Estoy embarazado y lo estoy haciendo saltar Qué mal padre soy Espero de verdad que estén todos los midis y las canciones Porque es demasiado ¡Hola! Mi querido Cole, le ha vuelto gracias a usted Gracias, señor Twinsen Ok, creo que la voz se la puso muy agua Vamos a ver Ya llegamos al faro Estamos listos, maestro Siga bien A ver ¿Qué cosa van a hacer? Ah, ya están arriba Vamos a ver Esta escena es brutal No, porque esa música Debería, no debería Y ahora sí Ok, me callo No sé por qué estoy haciendo los efectos Yo también estoy emocionado Bien Por fin hay Zul Zul Ajá, Zul El Zul ha salido Oh Unos platillos voladores Nos atacan ¿Se van a aterrizar? Sí Ah, pero solo aterrizó uno Pensaba que aterrizaban los dos A ver Los extraterrestres nos visitan No No Dios mío ¿Qué es eso? Habitantes del planeta Twinsen ¿Por qué dices del planta? Se han equivocado Hemos venido en son de paz Gracias Por haber disipado esa tormenta Que nos impedía aterrizar Llevamos muchos ciclos Observando su planeta Y hemos decidido Venir a estudiar Su cultura In situ In situ ¿Qué significa eso? En ese latín Hemos atravesado el espacio Solo para descubrir Su civilización Ok Es bueno saber Que vienen en son de paz Y Yo al comienzo pensaba Que los perros eran así Pero nunca me di cuenta Que estaban con bozal Y decía Qué raros perros En fin ¿Qué tiene que decirme Señor Extraterrestre? Buenos días Buenos días Twinsenio Somos amigos Venimos a su planeta En son de paz Solo queremos conocerlos Y compartir con ustedes Nuestro saber Confían en nuestra amistad Eso me suena Discurso Suena a floro Bueno en fin Tenemos visitantes Y ya hemos arreglado el clima Y a ver ¿Qué tiene que decir Bob? Hola Bob ¿Qué vienen aquí Esos esmeres? Ah se llaman esmeres Bien Habían podido quedarse Ah no Bien habrían podido quedarse En su casita ¿No? Ok a este no le gusta Que hayan venido Unos extraterrestres A visitar nuestro planeta En fin A ver Ahora ¿A dónde Tenemos que ir? Ah Tenemos que ir al desierto De la hoja blanca ¿Verdad? Pues ahora que es de día Supongo que el ferry Ya va a poder funcionar Vamos a comprar Un ticket Porque Bueno Es que estoy haciendo Muchas suposiciones Hola Felix Dime Si es verdad Que nos has librado Del tralo Así sea realmente Ese monstruo Gracias Te sean dadas Que tu coleta Prospere Y que los sender Guarden a tus descendientes Ok ¿Por qué habla Con tanto miedo? Ya Felix Tranquilo Ya los libré Ahora Voy a calmar No Oh Felix Se suicidó Felix ¿Por qué te lo dices? Ay este Felix Suicida A ver Más esmeres Hay acá Los de Verde Oscuro Hablan Los otros no dicen nada Buenos días Buenas La voz Venimos Es el mismo Lo mismo que me dijo Parecen clones Parecen robots Me están diciendo Lo mismo Una y otra vez Por hacerme creer En serio Que han venido En son de paz Ojalá que sea cierto Hola Bienvenido a la Inter Islas Ferry Señor Twinsen ¿A dónde desea ir? Por 10 calles 10 calles Son la La moneda Del planeta A la isla del desierto Listo Tienes en tu poder Un ticket de ferry Bien Ahora podemos abordar El ferry Vamos allá Creo que no nos deja pasar Si no Si Tenemos que darle el ticket A ver ¿Dónde está el ticket De ferry? Listo Su ticket está en regla Señor Twinsen Puede embarcar Un viaje Bien Vámonos para allá Yo Como Lo jugaba Desde que tenía 4 años Creo Y pensaba Que esas dos puntas Que están ahí atrás Era la parte Adelante del ferry Y decía ¿Por qué rayas Está yendo De reversa? Y no me daba cuenta Que toda esa raya azul Era la ventana De la parte Adelante del ferry Si A veces Soy medio Retrasado Lo sé Qué bacán Jaja Oh No Pescaditos Beach Lab ¿Por qué los pescados Siempre hacen eso? Bien Por fin Llegamos A la isla Del desierto Entonces Aquí ¿Qué cosa tenía? Ah Ya Ya me acordé Aquí teníamos que ir a ver A Karak El curandero Por parte de la señora Que le Que le recuperamos el paraguas Que supuestamente Él tiene la cura Para Dino Entonces vamos a A buscarlo Si llegamos algún día Ah Y ahí hay otro smear Un smear Con la mano En el saco O lo que sea Pero es muy sospechoso En fin Vamos a buscar La casa de Karak Ah Acá está la otra nave Aquí aterrizó Entonces Muy bien Vamos a Oh Un Ahí alguien Escondido en el barril Y por qué Algo me dice Que son Ajá Dispara Bien Vamos a ver Entonces es un smear Que está escondido En ese barril Vamos a tirarle Una bola Listo De ahí creo que no nos dispara Sí No nos ve Bien 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 ¿Por qué un smear Se escondería en un barril? Eso es muy raro Y la pregunta también es ¿Por qué dispararía? Lo averiguaremos en el siguiente No mentira Vamos a ver ¿Cuándo se muere? Maldita sea ¿Cuánta vida puede tener un barrilito? ¿Ya? Pum Listo Bien Vamos Antes de entrar Vamos a revisar la nave A ver qué cosa hay adentro A ver si podemos entrar A ver Hola Buenos días Estos Ah Es francesa Estos extranjeros Son muy graciosos Todos ellos Tienen una serie De tarraíz de carnaval De cactus De cubo de la basura Por lo que se ve Les encanta No paro de verlos disfrazarse Ah Entonces los smear Les gusta disfrazarse O qué cosa Vamos a ver Ah Podemos ver adentro de la nave A ver qué hay ¿Qué hay? Ah No sé si eran los smear Que se están disfrazando De cactus Y de botes de basura Y le están mostrando algo ¿Qué cosa es? No Soy yo ¿Por qué me quieren a mí? Y se está burlando El motherfucker ese Bueno Entonces por lo menos Ya sé Que solamente conmigo Se comportan así A ti te acabo de derrotar Maldita sea Ya Voy a correr Voy a correr Antes que dispares No 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 Bien Llegamos acá Están jugando bochas A ver Hola Buenos días Hoy a menudo A ver al mago curandero Por lo de mi espalda Y es que me duele La espalda de vez en cuando Precisamente Lo estoy buscando ¿Sabe usted? Es que ya no soy tan joven Y además La espalda es muy importante Para jugar a la petanca Ah bueno En mi país se dice bochas Vamos a ver ¿Es usted? Hola Vaya Buenos días Señor Twinsen Así me conocen Todo el Ah también es francés Todo el mundo Habla de esos tipos Que han venido del espacio Dicen que han aterrizado En varias islas Pero no vamos a interrumpir La partida Por tan poca cosa Ok son Hay muchos franceses acá Que rayos Vamos a ver Que puede ser Están tirando Puedo mover Salvaje Desmoví las bolitas Vamos a ver No se si sea buena idea Acercarme a golpearme En modo agresivo Lo que pasa es que Dispara muy rápido Cuando estás muy cerca Entonces No me conviene Bien Vamos a ver Dios mío ¿Cuánta vida tienen Estos barrilitos? Listo Ya está Acá hay otro smear Hay dos smeres Vamos a hablarle a este A ver qué dice Si nos dice lo mismo A ver Buenos días Twinsenio Somos amigos Venimos Sí Son el mismo discurso Tú no hablas ¿No puto? No No hablas Este simplemente me ignora Maldita sea Oh una tienda Bien 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 Vamos a comprar esto Un nitro mecaping No cuesta cuatro cashes Dije cuesta cuatro Y le di No de casualidad Bien Ok by me Ah tenemos 44 cashes Si sigo diciendo 44 ¿Por qué? Tenemos la mitad de magia Vamos a comprar No 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 ¿Por qué? Oh wait Ahí hay un Ok no 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 voy a decir nada Vamos a entrar En esta casa A ver ¿Qué dice usted señora? Tengo que curar A mi dinofly Vaya es usted Buenos días Ah esta es la señora Que le rescate el paraguas Pensaba que era otra Lo lamento mucho El curandero Que ahora que está un sente Y no sé cuando regresará En caso de urgencia Intente ir a la escuela de magia A la escuela de magia Ah ¿Cuál es la puta escuela de magia? No sé Vamos a tener que buscar O esperar a que alguien nos Alguien nos dé instrucciones Bueno Mientras tanto Vamos a visitar a Baldino Nuestro buen amigo elefante A ver qué cosa nos dice Hola Baldino Hola el genónimo Busca la escuela de magia Hola Twinsen Verás Twinsen La magia y yo Ni siquiera imaginaba Que pudiera existir Una escuela Donde aprender magia Toma Ante todo La pieza que necesitaba Sue para su coche Jerónimo Baldino Acaba de darte una pieza Que Sue necesitaba Para reparar el coche Ah Verdad que mi carro Estaba Roto O no sé qué tenía Pero Ya tenemos el timón Al parecer Para que pueda funcionar Entonces Hay que llevárselo ¿No? Vamos a ver Vamos a hablar por radio ¿Hola? Twinsen ¿Has encontrado Por fin algo que cubra Dinofly? No Tengo que encontrar La escuela de magia Por cierto ¿Puedo pedirle a Baldino La pieza de coche Que me ha prometido? Ya me la ha dado Pasaré a llevártela Bien Entonces tenemos que ir A darle el timón A Zoe ¿Tengo que ir a otro lugar? No, ¿no? Entonces Creo que solo tengo que comprar El ticket Y regresar A la isla de la ciudadela Vamos a comprar el ticket Rápidamente Y regresamos Ah No sabía que a este También le preguntaba ¿Sabe usted dónde Escontra No, no ¿Dónde se encuentra La escuela de magia? Bienvenido No hay entre Islas Ferry Señor No sé dónde está Por dos cachets No Dos cachets Por doce cachets ¿Dónde quiere ir? ¿Dónde quiere ir? A la isla de la ciudadela Tienes un ticket de ferry Bien Te quedan domicio Necesito sacar plata Bien Bien Por lo menos Ahora no me pide el ticket ¿No? De frente me meto Vamos a llegar rápido Un escape Listo Entonces tenemos que ir A nuestra casa Para entregarle el No No sé si Zoe está En nuestra casa O está Al costado de Dinofly Que por cierto Sigue herido el mamón No hemos conseguido Nada para curarlo Vamos rápido Ah no Ahí está Me estaba metiendo En la casa Y ahí está Zoe Está en el hueco De Dinofly Bien Twinsen ¿Has encontrado Por fin algo Para curar a Dinofly? No Primero tengo que encontrar La escuela de magia Solo ellos Podrán ayudarme A curarlo Mmm Entonces Ah no Qué baboso Pero tengo que entregarle El timón Gracias Twinsen No ¿Por qué le puse Esa? Con esta pinza Podré terminar De construir el coche Por cierto Baldino acaba de llamar Y me ha dicho Que olvidó darte El radio portátil ¿Podrías ir a buscarla? Ah Ahora tengo que regresar Donde Baldino Maldita sea Baldino ¿Por qué te olvidaste? Ahora tengo que regresar Otra vez Ahí me va a dar Un ¿Qué cosa suena? Creo que había alguien Pescando ahí Y sonaba el golpe De los cangrejos Bueno Eh ¿Qué más me olvidaba? ¿Qué me olvidaba? ¿Qué me? Ah Me olvidaba Antes Para no regresar Una vez más Voy a ir rápido A la casa de mi vecino Y ya van a ver por qué Bien A ver Hola Buenos días vecino Buenos días Estoy actualizando Los trabajos De mi difunto hijo Algunos planos Datan de la época Que rehizo La red de cloacas De la isla Ajá Entonces Vamos a ver Qué pasa Si trato de ver Los planos Mira Parece un mapa Totalmente ilegible Hay un plano De las cloacas Que es Muy ilustrativo Para consultarlo Tendrás que Estoy hablando Como el narrador De ello Tendrás que esperar A que lo restaure Y para ello Necesito un frasco De ácido gálico Desgraciadamente En nuestra isla No queda nada Mmm Entonces ¿Por qué algo me dice Que tengo que conseguirlo En la Otra isla? Bien Entonces Vamos Di una Di una Di una Vamos a comprar el ticket Y regresemos Al desierto De la hoja blanca Bien Ya llegamos Dios mío Me demoré la vida Comprando el ticket Vamos otra vez A la casa de Baldino Que dice que se olvidó Darnos nuestra radio portátil Un walkie talkie O como se llame Y luego Creo que tendremos Que ir a buscar A la escuela de magia Para que nos digan Cómo curar a Bainoflet Que al parecer Nadie tiene la cura Para lo que sea Que tenga Para De repente No tiene nada Y solamente Ya no voy a hacer nada En la escuela ¿Ya le preguntaste eso a Baldino? Ya, ok Toma Aquí tienes la radio portátil Que hice para ti Y olvidé darte Perdón el despiste Pero estoy seguro Que te será muy útil Ahora tienes una radio portátil Bien Ahora con esto Vamos a recibir Llamadas de gente Importante En momentos importantes A ver Listo Conseguimos un poco de cachas Oye, Clemson Ya está Ya he reparado el coche Me gustaría que lo probaras Te lo llevo a la isla del desierto Ah Entonces Zoe Me había olvidado Que Apenas salí de la casa de Baldino Ya había llegado con el carro Bien Al parecer El timón que le dimos Le sirvió para arreglarlo Entonces Vamos A recibir nuestro carro Bien Este es Zoe Y mi carro A ver Twinsen Me gustaría que probaras el coche Para saber si funciona bien No tienes más que ir al circuito del desierto Ya que estoy aquí Voy a aprovechar para hacer algunos recados Nos vemos en casa Ya me veo en la garganta de tanto hablar Bien Entonces Bueno Twinsen Si quieres probar el carro No ¿Por qué? No, 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 no ¿Por qué el esmer me está disparando? ¡Ah! Ese esmer me disparó Porque me subí a mi carro Envidioso Porque tú no tienes Vamos a ver Y algo Algo gracioso del carro Es que Presiono alt También disparo Pero me parece que no le hago casi nada Nada de daño Con esta A ver No Si no le salen estrellas Significa que no le hago daño Bien Entonces Mientras buscamos la escuela de magia Vamos al circuito De pistas Para probar nuestro carro Ah Wait ¿Dónde está eso? ¿Dónde estoy? Ajá Está hasta el otro lado Vamos a seguir el camino De Ah Seguir el camino de adentro Para llegar más rápido Bien Oh A ver ¿Esto qué me dice? Hola Busco la escuela de magia Oh ¿Ese es un mago? ¿Qué cosa es ese? También de repente me dice ¿Dónde está? Buenos días No No idea ¿Sabe? El clima favorece el crecimiento De esta extraña flor amarilla Es muy apreciada por los magos Y crece en lugares rocosos Y difícil acceso Ok No sé por qué me dijo eso Pero en fin Vamos a hablar con este ¡Ja! Uy está empujando mi carro No lo vayas a meter al agua Maldita perra Hola ¿Sabe usted dónde se encuentra En la escuela de magia? Le pregunto a todo el mundo Dónde está ¡Buenos días! Sé dónde se encuentra Pero no puedo decírselo Solo los que quieran realmente Convertirse en magos Acabarán encontrándola Encontrar la escuela Es el primer examen ¡Querido señor! Sepa usted Que si no es mago No puedo venderle nada Bien Entonces Este camello me dice No o tampoco me dice nada ¡Buenos días! Estoy tratando de ir a la escuela de magia Realmente él sabe Es un animalito No conozco a Twinsen No vivo aquí Acabo de llegar No me conoces a mí O no conoces a Twinsen Que es el planeta Creo que ahí se equivocaron De letra Bien Entonces sigamos Este camino Que es el más corto Para llegar al circuito Y como un total noob Estoy siguiendo el camino En vez de atravesar el terreno Pero no importa Me gusta manejar mi carro Bien Esto Más adelante Vamos a entrar aquí Por ahora vamos a seguir Hay un Smer Disfrazado de cactus Vamos a dispararle Listo Cuando le salen a estrella Significa que le hace daño Entonces Bien Ahí está el circuito A ver Y ahí está otra vez Ese mago Oh lol Bien Voy a Ya sé Ya sé Voy a terminar este episodio Con una carrera Con ese tipo Del carro morado Y un Una cosa graciosa Es que yo de chiquito Simplemente amaba El modelo De ese carro Morado Siempre quise manejarlo Siempre quise Poder subirme a ese Pero Nunca se pudo No sé por qué En fin Aquí Yo soy el mejor Nadie consigue seguirme Inténtalo si quieres Bien Vamos a hacerle una carrera De una vuelta Ok Empezó tarde Casi me caigo Empezó tarde Ahí viene Bien Vamos a entrar por las curvas cerradas Por el piano De la pista Ay carajo Ahí viene También es rápido Ah Volteamos acá Y Apúrate Tracek Eso Ya ganamos Bien A ver ¿Qué nos dice? No dice nada más Bueno En fin Creo que voy a terminar El capítulo aquí Si el video te gustó Por favor Clica en ese like Y en ese botón De suscribirse Que me ayudaría bastante En el próximo episodio Vamos a terminar De encontrar la escuela de magia Y posiblemente Encontremos la cura Para Dinoflay En fin Nos vemos en el próximo episodio Chau 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 ¡Suscríbete!